La fuerza que hay en gravitatoria que hay entre dos cuerpos es la constante gravitatoria por la masa de un cuerpo por la masa del otro partido de la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces si yo tengo aquí un cuerpo y aquí otro cuerpo, la distancia es D. Yo tengo la Tierra y la Luna, tú estás calculando, o te atirar la distancia entre los centros de los dos cuerpos, esto es D. Y ya está. La R mayúscula es cuando tú usas la fórmula para calcular la fuerza gravitatoria entre tú y el centro de la Tierra. Aquí la distancia ¿cuál es? El radio de la Tierra. Por eso ponen R. Pero entre dos cuerpos tú consideras el centro de los dos. Ahora cuando tú tienes que calcular la distancia, o sea, la fuerza que hace la Tierra sobre ti, tú tienes que considerar que está aquí y la Tierra es un punto que está a 100.300 kilómetros de ti.